¡Hilbertad! 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 Hoy, la Comisión ha recibido por parte de un representante de la sociedad civil vasca información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA. Desde mañana nosotros procuraremos poner en el centro del debate político la cuestión de los presos, la cuestión de las víctimas, la cuestión de la desmilitarización del país. Los terroristas no pueden esperar ningún trato de favor del gobierno y mucho menos impunidad por sus delitos. Gracias por ver el video.